Modo Food B es presentado por Banco de Venezuela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo sé que nos extrañaban, que extrañaban Modo Food B porque nos están preguntando qué pasó con Modo, cómo va Modo. Bueno, lo estamos haciendo cada dos jornadas en esta fase final. Una fase final apasionante, extraordinaria, distinta en ambos cuadrangulares, un dominador claro en el cuadrangular A, como es el Deportivo Táchira, que lo ha ganado absolutamente todo. Y un grupo B, cuadrangular B, que está cada vez más apasionante. Esa victoria de estudiantes in extremis en Ciudad Bolívar contra Monagas ha cerrado todo, sumado a ese empate tempranero para que tengamos un grupo que seguramente se va a definir en la última jornada. Estaremos analizando la actualidad de cada uno de los ocho equipos que está participando en esta fase final del torneo clausura, como siempre, junto al señor Juan Sifontes y Coquito Santoro. Me gusta mucho tu outfit de hoy. Cuando estamos en Modo Navidad, ya aquí en Modo se ha estrenado la Navidad. Coquito esperábamos que viniera hoy navideña, pero ya prometió que en el próximo modo se va a vestir para la ocasión. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Mira, me gusta esa idea de los arbolitos guindando. ¿Está bonito, no? Podría ser una opción para que Berni no acabe con el arbolito de la casa. Exactamente. Bueno, es que Modo tiene muchos muchachitos, ¿no? Sí, probablemente va de la mano con eso. Y como estamos en YouTube, también podemos decir que hay muchachitos grandes que se alborotan y se pueden mover los quitos en horario nocturno. Juan, ¿cómo está todo? Todo bien, todo chévere. Listo para, como bien decías, analizar un poquito lo que nos dejó esta doble jornada, por decirlo de alguna manera. Fechas 3 y 4, donde se enfrentaban los mismos rivales allí alternando localía. Dos grandes ganadores, Táchira, que queda ya prácticamente clasificado. Digamos que está virtualmente clasificado. Le falta un punto para sellar ese boleto ya de manera matemática, luego de ganar los dos duelos directos ante Rayo Zuliano, que era su principal rival, luego de esas dos jornadas de inicio de la fase final. Y estudiantes de Mérida, que cuando hacíamos el modo Fugbe anterior, hablábamos de un arranque preocupante, un equipo que estaba sin puntos, al que le había faltado pegada, contundencia, que estaba generando ocasiones, pero que no estaba siendo contundente en la finalización. Lo fue en su duelo directo contra Monagas y con esos seis puntos le metió candela. Vamos a admitirlo, Juan, vamos a admitirlo, que nosotros quizás habíamos desahuciado temprano estudiantes y nos ha callado la boca con este par de victorias. Claro, pero lo decíamos, ya lo advertíamos en ese programa, es un equipo que lo que está haciendo su lunar en este momento es la contundencia. Llegaron los goles de Elías Alderete, de Roberto Latú Cordoyes. Los que tienen que hacer. Claro, y hoy estudiantes de Mérida es serio aspirante dentro de ese cuadrangular B. Hay tres equipos peleando por ese boleto, mientras que, como ya lo decíamos, en el cuadrangular A sí parece el camino bastante despejado para Táchira. De todo eso y más vamos a estar hablando hoy, pero... Bastante o prácticamente despejado. Prácticamente despejado, pero comencemos analizando la tabla. Vamos a ver, Coqui. O sea, matemáticamente... No, tiene números, Rayo. Rayo tiene los números, pero está complicada la situación. ¿Por qué está complicada la situación, Coquito? Táchira, con puntaje perfecto, 12 puntos, se coloca en la cima de la tabla del cuadrangular A, seguido justamente de Rayo Zuliano, que tiene seis puntos, pero le quedan seis puntos por disputar. A eso nos referimos con que todavía tiene chance, pero vean algo importante acá, la diferencia de goles. Entonces, por más que queden empatados, ¿cuántos goles tendría que hacer Rayo? Y esa es la parte matemática que le gusta a mi compañero Juan Cifontes, pero tendría que hacer muchos goles y ligar que prácticamente Táchira no marque más. Abrió una brecha significativa, Táchira en la punta. O que Táchira pierda por unas diferencias considerables en sus dos partidos siguientes. Es una matemática bastante complicada, pero existe la posibilidad. Claro, pero además a eso hay que sumarle que Táchira va a enfrentar a dos rivales que ya no tienen opciones de clasificar buscando apenas un punto, o que haya algún resbalón de Rayo Zuliano para ya certificar su clasificación. Sí, y rapidito, para aportar algo acá, en la rueda de prensa del partido Táchira-Rayo, Edgar Pérez Greco fue consultado de cómo iba a encarar estos dos compromisos, entendiendo que ya Táchira virtualmente pudiera estar clasificado y él dijo que no se va a guardar absolutamente nada, ni siquiera salvando el partido contra Caracas. Que un empate le sirve, matemáticamente ya para, incluso puede depender hasta del resultado de lo que haga Rayo, perdiendo el partido contra Caracas. Yo creo que está bien esas declaraciones de Pérez Greco, tomando en cuenta que acaba de tomar el mando, que arrancó de gran manera. De hecho, hubo esa discusión en el grupo, de todos los que somos parte de las transmisiones de la Liga Football, de cuántos técnicos debutantes han conseguido las dos primeras victorias. Además, conseguirlas en pase final, además bajo un entorno de todo lo que ocurrió, creo que es importante que Pérez Greco venga con ese discurso. Claro, totalmente. Aparte que eso ayuda a que el equipo no pierda la competitividad ni el ritmo de cara a una posible final. Veíamos el cuadrangular B, Yana, porfa, porque no lo analizamos. Rescatar también que Caracas y Zamora ya no tienen opción, bien lo decía Juan. Y el cuadrangular B, ¿cómo está? Mira, qué cerradito está cuando faltan dos partidos en este cuadrangular. Tres para un cupo, podríamos decir. Tres equipos con opciones matemáticas, Carabobo con esos ocho puntos. El empate del día de ayer frente a La Guaira como local le permite mantener esa condición de líder. ¿Quiénes siguen? Fíjate, entonces está Carabobo con ocho puntos, La Guaira con siete, Estudiantes con seis y Monagas, que sí matemáticamente ya pierde las opciones, tomando en cuenta que quedan, como ya lo decíamos, seis puntos en disputa en lo que queda de estas liguillas. Y algo importante también analizando, Coqui Juan, la tabla de posiciones, mira la diferencia de goles, lo que hace más cerrado. Por ejemplo, Táchira tiene más siete, acá el que más tiene en positivo es Carabobo, apenas más tres. Es decir, que un equipo de esta lucha que gane dos a cero el próximo partido, saca una ventaja tremenda. Y fíjate con el resultado tan corto que puede ser, un dos a cero parece un resultado corto, pero en esta lucha es bastante importante en cuanto al gol a veraje, entendiendo que Estudiantes tiene más cero, La Guaira más dos y Carabobo más tres. La Guaira fue para mí quien salió beneficiado de ese empate. Sí, sin duda. En ese partido de vuelta en Valencia. Sobre todo porque por momentos, y eso lo vamos a analizar más adelante, Carabobo parecía que tenía más que La Guaira en ese partido. Y al minuto uno ya estaba ganando un a cero con el gol de balsa. Y un detalle rapidito para cerrar este análisis de la tabla de posiciones, ya luego iremos equipo por equipo, o enfrentando estos cruces dobles que se dieron en las jornadas tres y cuatro. En el cuadrangular B hay tres equipos con opción y los tres dependen de sí mismos, porque incluso Estudiantes de Mérida, que está tercero, con este par de victorias y la combinación de resultados que se dio, ganando sus partidos, ganando ante La Guaira en el Estadio Olímpico, y luego repitiendo como local frente a Carabobo, sería el equipo finalista sin importar lo que pase en el otro resultado. O sea, tiene la ventaja, a pesar de estar tercero, de depender de sí mismo, de no tener que mirar otros resultados siempre y cuando gane sus dos partidos. ¿Difícil? Sí, puede ser, pero este es un equipo que llevó hasta cinco victorias consecutivas en fase regular. ¿Te imaginas un táctil a estudiantes en Pueblo Nuevo por la final de la clausura? Es una posibilidad hoy día. Bueno, vamos a continuar analizando equipo por equipo acá en Modo Fútbol. En DACA tú puedes encontrar lo que necesitas para equipar tu hogar Y pensando en tu comodidad, con envío gratis a tu casa va a llegar DACA, DACA, es la supertienda de toda Venezuela Sé feliz, sé feliz en DACA Táchira con Pérez Greco no ha perdido la senda que ya traía con Eduardo Zaragoza. Incluso en el análisis uno puede ver a este Táchira quizás más agresivo, incluso hay que decirlo. Yo en los dos últimos partidos fue muy diferente el partido en Maracaibo al de San Cristóbal Pero hay algo importante en este Táchira de Pérez Greco, por lo menos lo visto en San Cristóbal Es que siempre va hacia adelante. Es un equipo que si bien tiene algún tipo de resguardo Si alguien de prudencia a la hora de manejar el marcador, creo que es un equipo que no tiene miedo de abultar De ir a acribillar y apisonar al rival. Creo que fue lo que se vio en este partido contra Rayo Zuliano Y es ahí, en este último encuentro en San Cristóbal, donde Táchira presenta las credenciales de ser el equipo potente El equipo más fuerte de esta fase final Porque con 10 hombres contra un equipo como Rayo, al que nos hemos cansado de darle elogios por lo que hace Por lo que juega, por lo que propone, contra ese Rayo fue capaz Táchira de ganarle con 10 hombres Un Rayo que yo lo comentaba junto con Carlos Luis en la transmisión Le decía, tú que has estado, le preguntaba a Carlos Luis Tú que has estado en todas las transmisiones del local de Táchira Rayo tiene que ser el equipo que más vino a proponer, a generarle fútbol ofensivo a Táchira Y dijo que sí, que era el equipo más vistoso, el equipo que más buscó fútbol ofensivo Con todo este panorama, Táchira llega al Clásico con la posibilidad Dependiendo de sí mismo de empatar y decir, listo, ya estamos en la gran final Un Táchira que está funcionando de manera perfecta en lo colectivo Y que también tiene rendimientos individuales que justamente están potenciando ese colectivo Picos individuales muy altos Hablamos del gran momento de Pipo Vivas Que está haciendo ese bastión en la defensa Y que lo extrañarán ahora en el Clásico Porque Pipo obviamente tiene que cumplir compromisos de selección Está en la convocatoria vino tinto y más que merecido Y ojo, cuidado con alguna posibilidad incluso de tener minutos en esta doble fecha Súmale lo bien que anda Carlos Sosa Lo bien que anda Roberto Rosales Que como le cayó a la perfección a Táchira Impresionante lo de Rosales Jugando en ambas bandas Tres asistencias Más un gol Y jugando en ambas bandas con el mismo rendimiento Y algo que atajo y te quito Te quito 10 segundos Y hablamos de Cova Hablar de Cova es una locura 10 segundos con respecto a Rosales Uno puede pensar que un jugador que jugó todo Y de gran nivel en Europa Puede llegar al fútbol de acá y relajarse Y no lo ves así O sea, lo de Roberto Rosales es una locura total Y la intensidad con la que está viviendo De cómo vive el partido De cómo asusa a sus compañeros Sobre todo a los más chamos Cual padre dándole consejos Veíamos en una jugada de Gleiker Mendoza Que estaba protestando Vino de la otra banda, Rosales A pegarle un grito a Gleiker Mendoza Quédate tranquilo, quédate tranquilo Vete para allá O sea, es prácticamente otro capitán Más de este Táchira Cuando es el jugador Que menos tiempo tiene en la plantilla Sí, y que en cualquier equipo Pudiese ser justamente ese capitán Pero en Táchira Además de la forma de ser de Roberto Es muy de respetar procesos Y los rangos Los rangos y los procesos Roberto está muy tranquilo en Táchira Lo ha dejado ver Lo ha dejado entender Se siente cómodo con sus compañeros Creo que eso ha sido clave también Para él poder aportar lo que ha aportado Que desde el día uno Se sintió bastante bien con sus compañeros Se reencontró con jugadores Con los que vio Minutos Siendo un muchachito Por ejemplo, Pablo Camacho Se conocen de acá, de Caracas De prácticamente toda la vida Y creo que eso también ha sido importante Para la adaptación de Roberto Mire, creo que no podemos dejar aparte La mención para lo que representa Lo que está haciendo Mauro Isekova Justamente aquí En este escenario En esta tarima Fue reconocido como el jugador más valioso De la temporada 2023 Bailecito incluido Acá lo recordamos Y con mucho mérito Él prometió en ese día Que él iba a luchar por el Fiat Claro, claro Porque hay que recordar Que el más valioso De la temporada 2024 Tiene un incentivo adicional Un premio de nuestros amigos de Fiat Un Argo Trekking Es el vehículo que se va a ganar El más valioso Y desde ese día Mauricio Isekova dijo Bueno, yo voy a pelearlo otra vez Y fíjense la gran temporada Que está haciendo, Mauricio Que siempre se resta ese mérito individual Lo deja reposar sobre el colectivo Pero estamos hablando De que un volante Es el líder goleador del equipo Ya con nueve goles Después de los dos que marcó Sumale también Que es el líder en asistencias Del equipo Dentro de Táchira Es líder goleador Líder en asistencias Líder en pases completados También líder en pases De finalización Es prácticamente líder En todo Este Mauricio Isekova Y también líder Desde lo actitudinal Porque es un tipo Que inspira a sus compañeros Con su alegría Que la contagia además Y su alegría es jugando Y no solamente jugando Desde las celebraciones Desde esa confianza Que digamos Le da al resto del grupo Lo de Mauricio Isekova Para mí Súper sobresaliente Con mérito La vuelta de Fioravanti Que lo hemos visto siempre Que lo potencia Además marca Después de tanto tiempo Sin ver acción Continua Porque volvió Y después tuvo otra vez Que retirarse Por un par de partidos Ha vuelto Y ha vuelto de buena manera Y además Ahora con gol también Y claro Y nos da el mejor Y es el primer gol Que tiene Fioravanti Acá en el torneo Que yo lo recuerdo Sí, sí Tuvo fortuna Claro está por un desvío Claro Pero el intento El intento remate Es el premio Fíjate algo que tú decías Juan Y cuando puntualizábamos Los nombres propios De Táchira Es el gran nivel Que tiene cada uno De ellos No es que uno Está destacando Por el resto Por ejemplo Vemos el caso de Rayo Que ya lo vamos a analizar Es un equipo compacto Un equipo donde también Figuran todos muy bien Pero Andrés Montero Está como un rango Por encima del resto En este caso La carreta La tira Andrés Montero En Táchira No En Táchira Hay un nivel generalizado O sea ¿Quién sienta A Gleiker Mendoza? Porque Felipe Pardo Está en el banco O sea Un jugador como Felipe Pardo Con toda la trayectoria No, no, no Y con toda la buena campaña Que venía haciendo Hasta que se lesionó Hasta que se golpeó Que me dijeron Que era una dolencia Que tenía en uno de los muslos O sea Siendo Felipe Pardo Lo que ha sido Está sentado Porque Gleiker Mendoza No lo sacas de ahí Entonces Está en un pico individual Tremendo Táchira Y algo que también decía Pérez Greco En la rueda de prensa Y es el tema de la unión Incluso en los mensajes Que se tiran En las redes sociales Del Deportivo Táchira En los últimos partidos En los últimos días Es la unión La unión La unión Y decía Pérez Greco Yo no había visto Un equipo Tan unido Como el que hoy día Tenemos acá En Deportivo Táchira Independientemente De los temas Extrafutbolísticos Que creo que De alguna manera También han impulsado Eso Hoy Táchira Es una piña total Y eso se ve en la cancha Por eso hablaba De la influencia De un tipo Como Koba No solamente Con lo que aporta En la cancha Sino con lo que aporta Para el resto del grupo Que termina siendo Siendo realmente fundamental Es un Táchira Que pasa un gran momento Que está invicto O sea Los números Respaldan su candidatura O respaldan El que sea El principal candidato Está invicto En el torneo Clausura Tiene marcha perfecta Ya tú lo decías En lo que va siendo Esta fase final 12 puntos De 12 posibles Y más allá De los números Cuando ves los partidos Lo que muestra También respalda Esa candidatura El que sea Hoy día Sobre el papel El principal candidato A quedarse con el torneo Clausura Porque es un equipo Que está funcionando bien Sacando los resultados Y además lo hace Y hay otro elemento También Que apoya el favoritismo Muchachos Y es el hecho De que Si llega a la final Se va a jugar en San Cristóbal Claro Y lo que Pude vivir Fue el sábado El partido El día sábado Pasado Muchachos Es indescriptible O sea Táchira no estaba lleno Pueblo no estaba lleno Había unas 20 mil personas Un palo de agua tremendo Nadie se movió De sus asientos Durante los 90 minutos La gente Se involucró En el partido Porque el equipo Lo necesitaba Luego del 1 a 1 Se queda con 10 La gente se metió Con el equipo Toda la pirotecnia De verdad Es una cosa Que le da Es el típico Ya Táchira Te está ganando 1 a 0 Cuando entras a la cancha En un ambiente así Y esa es una ventaja Que pudiera tener En caso de que se juegue La final En San Cristóbal Esto es Modo Fútbol Vamos a hablar de Rayo Y de otros equipos más A continuación Semana tras semana Hemos logrado el objetivo Hemos sumado puntos Y hoy volveremos a ganar Vamos con el once ideal Del lateral izquierdo Voy a poner a Carabobo En el mediocampo Voy como Nagas No, 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 no Según los números El mediocampista Del deportivo La Guaira Va a sumar más A tu once ideal Ok Vamos a la delantera Con Caracas Y con Táchira Ey, ey, ey Aquí somos el mismo equipo Ya elegiste a tu capitán Recuerda que vale doble Este es mi once ideal Cortito Rayo Un equipo que merece la consideración Por ser atrevido Por no tener ningún tipo de complejo En la cancha que juegue Y que todavía conserva Una posibilidad matemática Hay que decirlo así Y que además es un equipo Que me parece que está sembrando Para el mediano y largo plazo Hay que remarcar Lo que ya hemos dicho Mucho talento joven Más allá de que el futuro De Gerardo Padrón Pueda o no estar Dentro del club El futuro inmediato Hay que recordar Que su ficha Sus derechos deportivos Pertenecen a Academia Puerto Cabello Este es el equipo De Iderber Ramírez Sí, pero fíjate Si no estás Gerardo Tazaimo Claro, de Andrew Sarau O de muchos jugadores jóvenes Tocas un punto importante allí Porque ahora se abre el mercado Claro Y los equipos Empiezan a buscar Van a sacar A los jugadores de rayitos Y ya vimos Lo que pasó En algún momento Con otros equipos Que han ido Teniendo grupos De muchos jóvenes Y terminan Siendo retirados Poco a poco también Ojalá no sea el caso Porque lo que decía Carlos En la parte anterior Esa manera compacta De jugar De verdad que Es bastante atractiva Y nos ha llamado La atención Hay que darle Muchos méritos Javier Villafras El partido de Andrew Jaraujo Contra Táchira En San Cristóbal Fue muy bueno Pasa desapercibido Por ser un volante 5 Pero Y también es muy joven Y pasa desapercibido Porque juega de primera Hay tan pocos jugadores En nuestro fútbol Que juega de primera Que no tiene la pelota O sea que apenas La recibe la entrega Juega como el fútbol colombiano Es muy rápido El mismo Camacaro Es un chamito El arquero 22 años Tiene Camacaro Sí por eso te digo Hay muchos jóvenes Incluso en lo que Podríamos llamar Una segunda línea Esos que entran Como suplentes Que vienen a ser revulsivos El mismo Cristian Romero Son jugadores Muy interesantes Que van a seguir Potenciándose Por eso digo Que está sembrando Rayo Zuliano De cara al mediano Y al largo plazo Y además Ya se confirma Javier Villafras Como un técnico Que te va Que además recibió Un reconocimiento En San Cristian Claro Un reconocimiento Muy meritorio Ganador de dos estrellas Con Tach De hecho fue una locura El Pueblo Nuevo Cuando saltó Villafras A la cancha La gente cobrió su nombre No lo olvide La gente está pegada Pelota quieta Muy merecido Y en rueda de prensa Él lo expresó También después del partido Dijo me siento O sea se conmovió mucho Por el cariño Que le habían dado Que la gente Un montón de gente No lo dejaron dormir En el hotel Porque lo fueron a visitar Donde estaba concentrado Rayo De verdad que Muy merecido Y además Un tipazo Villafras Un caballero Ahí dirigiendo Al borde de la cancha Respetuoso Con los árbitros Con las decisiones arbitrales Si fueron polémicas o no Él prefiere Ahí sigue la misma línea El Luis Martínez Que la prefiere Lo dijo ayer Ayer en la rueda de prensa Le preguntaron por la polémica Si la pelota del primer gol de Co Había sido falta Él dijo no voy a entrar En diatriba Táchira nos ganó bien O sea algo importante Vamos a hablar de Caracas Y Zamora Porque ya se acabó El campeonato para ellos Sin embargo creo que Caracas todavía Para mí Tiene tres Dos partidos Le restan para Tratar de perfilar Qué va a ser el Caracas El año que viene Creo que eso es lo fundamental Uno aparte Clásico es aparte Independientemente Si está eliminado o no Va a salir Caracas Además viene de su mejor juego En la liguilla Correcto Y segundo Yo quiero ver A este Caracas Para comenzar a pensar Qué vamos a ver El año que viene Fíjate Hay un punto importante Porque mucha gente se pregunta Por qué no fue titular Wilker Farinez El día sábado Frente a Zamora No realmente es una decisión técnica Que no va mucho más allá De algo importante Sino que Wilker viaja Con la selección En el clásico Como va a estar Fran Carlos Benítez Y venía teniendo tiempo Que no veía Acción Querían darle ese rodaje Entonces era importante Darle también Ese rodaje previo Justamente a un clásico Que como ya lo decía Carlos Independientemente De la actualidad De los dos equipos Siempre es un partido Aparte Un partido que se juega Con intensidad Diferente Creo que termina siendo Una buena decisión Y estuvo bien Fran Carlos Benítez Sí, estuvo bien Creo que es una buena decisión Del cuerpo técnico De Fernando Aristigueta Tomando en cuenta Esa situación Porque no va a estar Fariñas En las últimas dos jornadas Pero era bueno Les veíamos Una jugada dudosa Esa que la vamos a tener Luego en el partido De ayer Fue Donde Del sábado Del sábado Donde se anula un gol A Granados Que luego lo vamos a analizar bien A mí me parece que Pues No estaba bien No fue bien anulado No fue No fue la decisión correcta Vamos a revisarla Para puntualizar Por qué Justamente dice Eso la vamos a revisar Más adelante Y aparte también Porque Zamora Ha tenido muchas situaciones Parecidas En lo que va De fase final Y Oye Es necesario revisarla también Hay que decirlo Lo cierto Hablando de este resultado Lo necesitaba Caracas 100% Lo necesitaba Caracas Y de esta manera Contundente además Y además El primer gol de Juampi En su regreso a Caracas Y de taco además Muchos primeros ahí Que de pierna derecha también Dice que fue su primer gol De pierna derecha Primero de taco Una cosa de loco Hablábamos con él Luego del encuentro Sé que en la transmisión De la liga También lo tuvieron Y justamente Hablar de eso Porque su desgaste Ha sido Muy significativo Te hablabas Del tema de Roberto En Tachira Creo que Juampi También ha llegado En esta segunda En esta segunda etapa De él en Caracas Sobre todo Con un desgaste Impresionante Sobre todo En el medio de la cancha Lo vemos correr De punta a punta Durante todo el juego Y por eso también Tal vez no ha pensado Tanto en el gol Y él lo decía Mira Si mi trabajo En este momento Es aportar De la manera En la que lo he tenido Que hacer Yo no tengo ningún problema Obviamente el gol Para Juampi Es súper importante Pero su rol Actual en el equipo Es bueno Que lo puntualices Estaba a unos metros Alejado del área Si me necesitan Defendiendo También voy a estar Voy a intentar Ayudar en esa parte Y los siete pases De finalización En este partido ¿Va a seguir Juampi En Caracas? Todavía no se sabe Habrá que ver Creo que en Caracas Hay muchas preguntas De ese tipo De cara a la próxima temporada ¿Con quién te quedas De los extranjeros De Caracas? Heraldes Heraldes Ha tenido nota Blessing Edette Blessing Edette De seguro que se queda Porque es un proyecto De la institución A mediano y largo plazo Los africanos Yo no creo que Que salgan Porque ya lo hemos vivido Con Caracas Habrá que ver a Aguilar Eberardo Ross No ha estado mal No, no, no Eberardo Ross tampoco Pero Lo que pasa es que son Al menos esos panameños Son extranjeros Que llegaron antes De que arrancara El proyecto de Fernando Aguilar Muy probablemente se quede Es un jugador Que ha dejado Buena impresión Aguilar Y aparte llegó De la mano De Aguilar De Aguilar De Aguilar De Aguilar Creo que por allí Blessing Edette De Aguilar Son jugadores Que heraldes Que seguramente El equipo querrá Darles continuidad En el plantel Para cerrar rapidito La idea decía Que necesitaba Este resultado De Caracas Porque eran Tres derrotas En tres presentaciones Y un equipo Como Caracas Más allá Más allá de las vicisitudes De cómo entró En esta fase final No se puede dar Ese lujo De verse así De verse en esa forma En la tabla Necesitaba maquillarlo Más allá de que las opciones De clasificar Una fase final Se hayan ido Y es la misma obligación Que tiene ahora En el clásico Exactamente Veamos la jugada polémica Ahí Porque Acá está El centro Aparentemente Hay un desvío Del central De Zamora Luego Creo que es La mantía Ahí está El delantero de Zamora En este caso Ahí está El tema Es Si lo toca O no Acá Aquí aparentemente Lo toca La pelota El jugador de Zamora Acá No se nota bien Si toca o no Y el problema Es que depende De si el número cuatro Que es el central Matías Soto Soto Si él toca la pelota Ahí fuera de juego Si termina tocando La pelota Ahí fuera de lugar Si no la toca Es un gol válido Un gol legal Claro Vamos a contextualizarlo Rapidito Que es lo que pasa Al momento en que sale El servicio Allí desde la banda José Luis Granados Que está hacia el segundo palo Está en posición legal Cuando Se da El posible O cuando se diese El posible contacto De cabeza De Matías Soto Ya allí sí José Luis Granados Está ligeramente adelante Adelantado Ligeramente adelantado ¿Qué es lo que pasa? El posterior contacto De Francisco Lamantía No A ver No habilitaría A José Luis Granados Por decirlo de alguna forma ¿Por qué? Porque en estos casos Se habla de La intención De jugar el balón Exactamente De controlar De controlar la pelota Tienes que tener Un control Del balón O de la situación Aquí no lo tiene Francisco Lamantía Como me lo decía Un buen amigo Para llevarlo Quizás a los términos Que se manejan Más desde la parte Arbitral Al revisar estas jugadas Allí no hizo Francisco Lamantía Lo que quiso Sino lo que pudo En su intento De despeje Eso es lo que hace Que no se considere La intervención De Francisco Lamantía Para habilitar A José Luis Granados Pero ¿Qué es lo que dice Carlos Domínguez? Que no hay seguridad O no hay certeza O por lo menos Él no tiene certeza De que Matías Soto Al saltar Haya hecho contacto Con el balón Porque si no hace contacto Matías Soto Con el balón Se considera Es el momento En que sale el centro Y al momento Que sale el centro Está habilitado José Luis Granados Ese es el tema Allí que complica Esta jugada Cuando se revisó En el VAR Se consideró Que si había Un contacto De Matías Soto Lo que no sabemos Es si realmente Consideró el VAR Si hubo un contacto O no de Matías Soto Si la revisó O no Si revisó O no ese contacto Es lo que dice Ahora te digo Estas son las imágenes Que tenemos Para mí Para mí O sea No me queda claro Si hay un contacto O no Y qué dice el reglamento Si no te queda claro Algo en la repetición En el VAR Tienes que Certificar La decisión Del árbitro Y el árbitro Pero es lo que dice Juan Según tu apreciación No te queda claro Pero no sabemos Si a la terna arbitral Si Esa es la cosa O sea Y lo hemos discutido Millones de veces acá Una cosa es lo que vemos nosotros Lo que analizamos nosotros Y otra cosa es lo que ellos Terminan decidiendo Y aparte esta es una jugada Que más allá De lo que se estuviese considerando Un fuera de juego Para anular el gol Ya que quedaba La interpretación La jugada En primera instancia Por lo que decíamos Por ese roce Que hay con la mantilla Hubo revisión en campo Hubo revisión en campo Tenía la posibilidad Del principal De dejar el gol Y de ver Y de también analizar O tenerlo en consideración Si hubo o no Contacto En el intento De cabezazo De Matías Soto Que es lo que A nosotros nos deja Con la duda Hay algo importante acá Si nos permiten Acá Estamos deteniendo En el programa Estamos deteniendo En el programa La jugada Acá A ver Richard Eso Aquí lo estamos deteniendo Nosotros El VAR No lo estaba deteniendo En el contacto De Matías Soto El supuesto contacto De Matías Soto Ellos revisaban Era el contacto De la mantilla Claro, claro Allí se centró La revisión Pero que pasa Si en la mantilla Hace el contacto Vamos al app Que llaman ellos Más atrás Y revisamos lo de Soto No revisaron lo de Soto Porque esto se está viendo Paralizado acá Porque lo estamos paralizando acá En la transmisión Del partido En la revisión del VAR No paralizaron A ver si hubo contacto De Soto o no Por eso es que te digo O sea, ellos Para mí No consideraron El toque de Soto o no No lo analizaron Si Soto la tocó o no Este ángulo Este ángulo Deja serias dudas De que haya un Un roce Por parte de De Matías Soto Cuando salta Hacia el primer palo A cabecear Este ángulo Me deja dudas De que exista Ese contacto Ahora Esos son los únicos Esos dos ángulos Que estamos viendo nosotros Son los que vieron ellos ¿No? Ellos tienen todos Los ángulos disponibles Ellos tienen Sí Todos Los que nosotros vemos No sabemos Lo que tú hablas Es que en la revisión No se vio justamente Esa parte de la jugada No porque Fíjate Nosotros lo estamos Deteniendo acá Tú ves cuando ellos Detienen Es que están revisando Cada jugada La detención No la están haciendo ellos Ahí Lo hicimos nosotros acá En el momento De Matías Soto Independientemente Para mí Caracas ganó bien Eso no quita nada Pero A ver Nosotros no venimos acá A acusar a los árbitros En lo absoluto Sino que Tenemos que estar pendientes De revisar Todas las jugadas Porque Ya pasó una vez Con el tema De aquel partido Entre Monagas Y La Guaira Comenzando el partido Cuando Tomás Rodríguez Se evalúa Si era una falta o no Y era una roja previa Y no revisaron la roja Sino solamente Si fue penal o no Acá también Entonces Las jugadas Hay que verlas Desde su génesis En este caso Un gol Un penal Hay que verlo Desde atrás De por qué Todo Cómo ocurrió La jugada Qué hubo detrás Pasó por ejemplo También en el reclamo Que hacía Rayo Zuliano A Táchira Si fue falta o no En el gol de Cova La recuperación previa De Pipo Vivas Entonces Hay que recordar eso Yo entiendo también El árbitro Que está comenzando En el VAR Los que están comenzando Porque hay mucho Los árbitros Que están comenzando A manejar el VAR Pueden tener los nervios Y que quizás Eso se te pase Pero ahí yo te voy a decir Una cosa Estamos en una fase final Y yo sé que Cada vez que yo hablo acá Es un tema Pero en una fase final Tienen que estar los mejores Porque entonces Pasan cosas El argumento de los árbitros Es que te dicen Y cuándo Los muchachos van a aprender Pero no es la fase final Para aprender Me insulto con el alma No, no, no Yo no estoy defendiendo Ese argumento Pero el argumento arbitral Es cuándo ellos van a aprender A manejar este tipo De situaciones Hubo polémica En ambos clásicos De la fase regular Tanto de la apertura Como de clausura Y la constante es esa ¿Cuántos juegos Tenían analizando En bar los que estuvieron En el clásico En San Cristóbal En el clausura? Creo que dos o tres Un partido Un partido Y un mes de capacitación Entonces No se trata De que no quieran Obviamente queremos Que sigan aprendiendo Nuestros árbitros Nadie dice que no Porque de ahí Vamos con lo mismo Que en nuestro discurso Siempre todos tenemos Que crecer de la mano Pero un clásico No es el lugar Para poner A los que están empezando Una fase final No es para los que Están empezando Pero te digo No recuerdo en este momento Quien estaba en el VAR En este partido Podríamos revisarlo Pero si En las designaciones Recuerdo claramente Que estaba Jesús Valenzuela Que estuvo en el partido De ayer en Ciudad Bolívar Juan Soto tuvo designación Marco Suárez Que es uno de los que Tiene más rodaje en el VAR Marco Suárez Estuvo ayer con Carlos López En Carabobo Por eso te digo ¿Qué es lo que pasa Cuando tú pones En una fase final Estos muchachos Que tal vez No tienen tanto rodaje Cometen errores Como cometemos Todos los seres humanos Y pierden el respeto Tanto de los cuerpos técnicos Como de los jugadores Y es cuando vemos Cosas como las que se vivió Hace un par de semanas Por ejemplo En el Carabobo La Guaira El de Tornado Clausura El de la temporada regular El calendario regular Donde hubo forcejeos Que uno se dio cuenta Viéndolo hasta por la pantalla Entiendo tu punto Tu punto es También vamos a proteger Al árbitro Que está aprendiendo No tirarlo a los leones En un partido Porque entonces Comentes esos errores Y obviamente Los jugadores también Pierden el respeto Hacia ellos Exactamente Cuadrangular B Zamora también Rapidito Zamora ya planificando La temporada que viene Ojalá le den continuidad A muchos de los elementos Que terminaron Esta campaña Porque bueno Sabemos que Alicañas va a continuar Es un equipo Que va a tener continuidad Ojalá Porque se recuperó Se recuperó bien Quizás no le dio Para competir En esta fase final Pero lo queremos ver No pero si hacen Algunos ajustes En la plantilla Creo que Y se recuperó La mano de jugadores Barineses O muy identificados Que sienten los colores Por eso digo Ojalá se le pueda dar Continuidad A esa identidad Que tiene la plantilla Con lo que es jugar En Zamora Y con lo que significa Zamora Cuadrangular B A continuación Aquí en Modo Futel Anota un golazo Con la BDB App Del Banco de Venezuela ¿Cómo lo haces? Fácil Rápido Y sencillo Usa el acceso directo Pega los datos Desde otras apps O adjunta El código QR Desde la galería Vive la emoción De la Liga Futel Junto al Banco de Venezuela Donde el mayor valor Eres tú Ahí están los arbolitos Navidad Los arbolitos de Coquito Vas a montar arbolitos En estos días En tu casa Antes de viajar a Maturín Tengo esa misión Te recomiendo Que se parezcan A los de acá Sin mucho adorno Sin muchas cositas Bernardo le gustan Bastante los adornos Y destruir los adornos Sí Es parte de la diversión Navideña Bueno A falta también De arbolito Puedes ingeniarte otra cosa También para evitar Que otros adornos También Que estén bastante altos Bueno Vamos a analizar El cuadrangular B Porque ayer Se puso apasionante De verdad que Los resultados El juego Si bien para mí Carabó y La Guaira Quedaron en el debe En cuanto a la propuesta Futbolística Anotaron goles Muy temprano Ya a los 50 segundos En el primer minuto De partido Marcó Carabó Con un golazo De balsa Por cierto Tuvo reconocimiento Ayer también Sí Ya por ser Jugador centenario De la institución Y bonito el gesto De dedicarle el gol A la chica Lo vamos a ver Seguramente Y a repasarlo allí A nuestra amiga La jefe de prensa De Carabó Y un deportivo La Guaira Que lo mejor de todo Es el resultado Que sacó en Valencia Porque con ese resultado Lo tiene a tiro El deportivo La Guaira Vuelve La Guaira A jugar en condición De local Nada menos que Contra estudiantes de Mérida Pero A ver Te digo algo Yo veo fuerte A Carabó Sin embargo Hay situaciones Le falta contundencia Exacto Que no hacen Que veamos al mismo Carabó De la fase Final del torneo Apertura No lo veo Tan contundente Hay unas decisiones Para mí De Merino Personalmente Cuestionables ¿Cuáles por ejemplo? Por ejemplo La de Gustavo González En el banco El equipo Cambia Totalmente Cuando Gustavo González Entra a la cancha Pero es que lo acabas de decir Cambia Una cosa Es cuando está Gustavo Y otra cuando no está Gustavo Quizás leyó Que para este partido Para este doble partido Porque los dos Contra la guayra Para este doble partido No requería tanto La verticalidad Que le da Gustavo En la mitad de la cancha Sino quizás Un poco más de pausa De equilibrio De orden Y por eso no estuvo De arranque Gustavo Con la actualidad Ojo Como siempre decimos Nosotros no somos técnicos Y al final Tal vez leen el fútbol De manera diferente Pero también vemos Los partidos Vemos los partidos Y podemos opinar Con la actualidad Que tiene Yo no lo sentiría nunca ¿A quién? Gustavo González Yo no Bueno no entiendo Yo María Cristina Santoro No no Por eso te digo Al final yo no soy técnico Jimmy Congo Jimmy Congo fue 5 Vuelve Harrison Entonces mueve a Jimmy Congo O sea le está dando Bastante oportunidad a Jimmy Congo Utilizándolo primero En la posición De Harrison Contreras Y luego en la posición De Gustavo González Pero yo creo que Lo de Gustavo Va más en función Del rival Lo de Gustavo Creo que va más En función del rival Yo puedo entender eso Pero es lo que te digo Cuando tú tienes un jugador Que está teniendo La actualidad que tiene Gustavo Que entrega Como se entrega En la cancha Coqui Y en la apertura A Merino le importó A los rivales Tenía un 11 Exacto ¿Te acuerdas? En la apertura Tenía un 11 Independientemente De el rival que fuera Después de aquel click Con Tachira En San Cristóbal En el torneo de apertura Vino ese carabobo Avasallante Claro pero también Si recibe Si repites la fórmula Indefinidamente En algún punto Te van a agarrar la caída Claro Creo que también Tiene que ver con eso Y sin embargo Más allá de que No hayan A mi carabobo me pareció Superior en este encuentro Simplemente no fue contundente En el segundo tiempo Le faltó la contundencia Incluso llega a estrellar Un balón Con Gustavo González En la cancha En el segundo tiempo Llega a estrellar un balón En el poste José Balza Pudo haberlo ganado Carabobo Y lo cierto es que Con 8 puntos Sigue al frente De la tabla De posiciones Claro pero entonces Ahora estudiantes Tiene dos victorias Consecutivas Lo bueno es que Todos dependen de sí mismos Claro Depende de sí mismo Y el próximo partido Se complica la cosa Pues lo que quiero decir Se le complica la cosa O sea pudiese Pudiese haber llegado A esta semana Mucho más tranquilo Y bueno Carabobo Recibe a Monagas Pero En el próximo partido Claro pero también Hay que ver la magnitud Del rival que tiene En el frente Tenía un deportivo La Guaira Que arrancó Con dos victorias En la fase final Que es un equipazo Por como se reforzó Como se blindó Cuando tú ves Las variantes que hace O que puede hacer Juan Domingo Tolizano Este es un equipo Con profundidad De los equipos Que tienen más profundidad El Faria se volvió A conseguir con el gol Finalmente Por eso En esta fase final Es un equipazo Y haberle sacado Cuatro puntos de seis Yo creo que el balance La doble fecha Para Carabobo Es súper positivo Porque además llegó A estos dos partidos Contra la Guaira Siendo segundo Y termina siendo primero Entonces creo que La balanza se inclina Hacia lo positivo Marcadamente En el caso de Carabobo En este duelo directo Contra la Guaira Un deportivo La Guaira Que tiene que Ahora Ganar y Ganar y ligar Fíjate Lo irónico Del caso De la situación Que lo decíamos Al arranque Carabobo depende De sí mismo Es el líder Obviamente Y Estudiantes Que está tercero Depende de sí mismo También ganando Los dos partidos La Guaira no La Guaira ya pasó A pesar de que es segundo El que está por encima De Estudiantes Ya pasó esa situación Donde tiene que ganar Y ligar Porque si gana los dos Pero Carabobo también Gana sus dos partidos De nada le sirvió Entonces A la Guaira Sí le tiene que dejar Un saborcito amargo Esta doble fecha Frente a Carabobo Por los resultados Ojo Por los resultados No lo digo tanto Por el rendimiento Porque de verdad Fueron dos partidos De mucha paridad Yo creo que estuvieron Por lo visto En cancha Estaban muy parejos Estaban tablas Aquí Repasamos una vez más Para mí una jugada Controversal también Bruera Contra Limesa Una jugada Donde Bruera Se lleva por delante Limesa Para mí Pero llega primero Al balón Llega primero Bruera Pero ahí había que revisarla Un poquito más Llega primero Me gusta la Guaira Me gusta la Guaira Me gusta la Guaira Porque sigue luchando Sigue luchando Lo decía Juan Domingo Tolizano En algún momento En una rueda de prensa Estoy enfrentando A tres equipos Que tienen afición Que son duros En que tienen Una localidad poderosa Y la Guaira Ha logrado Una localidad poderosa Sin contar Con un respaldo De afición Le queda Un partido importante En condición de local Al Deportivo La Guaira Que es el que viene Contra estudiantes Contra estudiantes Un duelo directo Un partidazo Sin duda Así que muchachos Yo creo que Está muy cerrado Para mí Hacer algún tipo De previsión Es muy arriesgado El fin de semana El domingo Va a ser increíble Bueno, sí, seguro Rapidito Para que no se nos vaya Teníamos la jugada En la que es anulado El gol de Marcelo Guaramato Creo que allí No hay lugar para dudas Previamente En la recuperación Hubo una falta De Juan Camilo Pérez En tres cuartos de cancha Y es lo que considera El VAR Para llamar A la revisión Y posteriormente Después de esa revisión Que fue muy corta No había Mucho espacio Para dudas Anula Lo que seguía A continuación Que era ese La jugada del gol El tangmentado a PP Que se le dice En la terminología VAR Que es Revisar Después del gol Cómo se produjo La jugada Desde su gestación Bueno Vamos a Hablar de estudiantes Simón Agas Pero eso en breve En Venezuela Tenemos muchos tipos De fanáticos Están los que se saben Todos los cantos De su equipo Los que no pueden salir De casa Sin cumplir su ritual Y los que sueñan Con ser profesionales Todos ellos Tienen algo en común Ellos Si saben Cómo llegar al partido EK Empire Kiwe La moto Del verdadero fanático Del deporte venezolano Estudiantes Como lo decíamos Al comienzo Pues quizá Uno pensaba Que Dos derrotas Consecutivas Un equipo Que estaba Complicado Que había entrado Con una buena reacción A lo largo de la campaña Que bien dirigido Por Daniel Faría Siempre hemos repetido Tiene un once Cuando hay un futbolista Que no está de ese once Parece que el equipo Se resiente Ayer por ejemplo No estaba ni convocado Jorge Paez Que ha perdido lugar En la titularidad Incluso No estaba convocado Y no conocíamos Alguna molestia Del camisa 10 De estudiantes de Mérida Y ahí va Y ahora En una batalla campal El partido más loco Que hemos tenido Y yo me atrevo a decir Que no solamente De la fase final Muchachos El partido más loco De lo que va de campeonato De todo el año 2024 Desde hace mucho rato El que vimos En Ciudad Bolívar Terminó Estudiantes Ganando Ese mano a mano Contra Monagas Sacando A Monagas Ya de carrera Ya Monagas No tiene opción Matemática De ser Campeón O finalista Pero Lo de estudiantes Es tremendo Hay que destacarlo Porque con ese equipo Que a veces decíamos Que le costó adaptarse A la fase final Con ese mismo equipo Es que comenzó A aprenderse A notar los goles Que tanto le faltaban Y a meterse en carrera Nuevamente Y yo creo Y yo creo que acá El mérito Más allá De los jugadores De todo lo que han dado A los jugadores Que hemos hablado Muchísimo De cada una De esas incorporaciones Que tuvo Para el clausura Estudiantes Daniel Farid Es un tipo Que los ida y vuelta O sea Los temas De los ida y vuelta Los maneja A la perfección Esos mata-mata Que se dicen En el fútbol De Brasil Mira Aquí comenzamos A ver Lo que fue Este partido En primera instancia Se decreta Penal Aquí era Penal y expulsión Lo que se había decretado En el inicio Luego la revisión En el bar Se ve que la falta Fue fuera del área Que el jugador Se barre En busca del balón Jefferson Miranda Cambia su decisión Como tuvo trabajo Miranda Cambia su decisión No va la La tarjeta Amarilla dolda Este Tiro libre Era tiro Era tiro libre Y no No hubo penal La infracción Fue fuera Pero era roja Fue fuera del área Era roja Pero no Es que Considera que se barra El balón Que va el balón En ese caso Ahora esta muchachos Luego la vamos a ver Con atención ¿Verdad? Luego viene esta acción Que es un poquito Más polémica todavía Te digo porque A ver Puede ser una jugada Peligrosa Me parece Considerar como Jugada peligrosa Pero Era último hombre Era una falta Meritoria Era solamente El arquero Contra el delantero No era O sea Para mí la roja No estuvo bien Lo que pasa allí Que es lo que está Considerando El principal Y bueno El VAR Desde que hace El llamado Está cortando El arquero Olivera Con la mano Una acción Manifiesta De gol Cuando Lo que se sentencia Es el contacto De la mano Pero bueno No sé Lo que se sentencia Es el contacto Con la mano Menos en cancha Pero aún así Con una buena Jugada colectiva Sumando hasta 4 o 5 hombres En ataque Una jugada De mucho volumen Pudo irse arriba En el marcador Y aquí vendría El empate De estudiantes Que también fue Una jugada En la que hubo Revisión Ya la vamos a ver Levanta la pelota Angelo Peña Devuelve el balón De cabeza A Latus Cordones Y Elías Alderete Marca Que es lo que se revisa aquí Un posible fuera de juego De Potti Peña Al momento que sale el balón Vamos a ver En la repetición Que está habilitado Al momento De que sale el balón Está habilitado Está en línea Potti Peña Todo legal Y celebra Con delay Es el gol Del empate Estudiantes Pero antes De que cerrara La primera mitad Y fíjense allí En que minuto Estamos ya De esa primera Del primer tiempo Estamos por el 52 Mira El gol del empate Es validado al 52 Pero todavía Falta un gol más En esta primera mitad Que se extendió Por 20 minutos Al 45 más 19 Vendría el segundo gol De Monagas Ya vamos a ver La jugada Que Que involucra Nuevamente A Tomás Rodríguez Es la que sigue A continuación No es esta directamente Aquí Una falta De Alexis Doldán Frente a Tomás Rodríguez Hay una sujeción Arriba Con la mano izquierda De Doldán Y luego abajo También Una Sí Un contacto En el pie izquierdo El pie de apoyo En el giro De Tomás Rodríguez Para mí creo que Es sin discusión penal Acertada O completamente Y Tomás Rodríguez Que no falla Desde el punto penal Con este doblete Muchacho Llega a 16 Y es co-líder Goleador de la temporada No y además Él se convierte También en el extranjero Con más goles En la historia De Monagas ¿No? Sí Sumando Copa Venezuela Supera los números Con todos los Que dejó en su momento Wilmar Jordan Hill Ahí está entonces Ahora Aparecieron hasta Los defensores De estudiantes Luis Mina Luis Mina De la derecha Pegándole con la zurda Mina Que juega por el costado Derecho Anotaba el 2 a 2 Acá hay un desplazamiento Sobre la Tuca Ordóñez Era sentenciado Como penal Pero luego De la revisión Se puede apreciar Que no hay nada No hay nada No lo toca Fue un piscinazo Fue un piscinazo De la Tuca Ordóñez Esta era la revisión De la posición Del mismo Ordóñez Al momento en que remata Tenía que ver en todo La Tuca ¿No? Sí Qué partidazo de Ordóñez Aquí vemos que No hay ningún tipo De infracción No hay ningún tipo De infracción Termina siendo Un piscinazo De la Tuca Que trataba allí De que Jefferson Miranda La comprara Pero hay bar Señora Hay bar Y está difícil 39 años Tiene la Tuca Ordóñez Pero como rinde Ya lleva 6 goles En su cuenta personal La edad media De estudiante De este estudiante De clausura Los abuelos Estudiante Es alta Es un poquito alta Es bastante alta Pero han rendido ¿No? Al final Por supuesto Y han mostrado Una condición atlética Importante Yo creo que Le hemos hablado Acá varias veces Mira aquí la de la Tuca Primero La bicicleta Cómo cambia De ritmo Deja atrás A su marcador Al paraguayo Cabrera Y luego la buena Y luego la buena definición Al palo Del arquero Para ya en el agregado Darle la victoria Al equipo Y esto que es como un gol El tapadón De Tito Rojas Ante el Gato Herrera Porque va a ser gol Del arquero Tiene que ser Uno de los mejores Una de las mejores Tapadas del año Sin duda Lo de Tito Rojas Y considerando además El regreso de Tito También a una titular Hablábamos de la vigencia De Marlon Fernández De la Tuca No se queda atrás Tito Rojas Impresionante Vemos la jugada Justamente la jugada polémica Que lo íbamos a analizar Juan Ya Viendo los estudiantes Aquí está La salida De Brian Olivera El guardameta Aquí había Previamente Un codazo Para mí A tu Cordoñez En este caso ¿Quién era? Villarreal ¿No? Villarreal Mira aquí está la jugada Están fuera del área Y hay un Un contacto Con la mano De Olivera El argumento de Olivera Es que Hay jugada peligrosa Porque tu Cordoñez Levanta demasiado la pierna No consideraron Que era una jugada peligrosa La Tuca retira La pierna Al final Cuando vea aparecer A Olivera Creo que es claro El desvío en la mano De Olivera Pero se hace con intención Iba hacia gol Es la consideración Claro La consideración Es que era una ocasión Manifiesta de gol Que si pasa Olivera La Tuca Cordoñez Tenía la posibilidad Muchachos Pero esto pasó temprano Al minuto 11 Claro Una situación que marca El desarrollo del partido Y una jugada bien Bien complicada Para todo el equipo Para todo el equipo arbitral La decisión al final Es la tarjeta roja La cartulina roja Para el arquero Brian Olivera Ingresa allí Eduardo Herrera Y obviamente Tiene que jugar El resto del partido Jugó casi todo el partido Monagas Con un hombre menos Aparte hablábamos De que fue un primer tiempo Que se extendió Hasta 20 minutos De agregado Entonces imagínate Todo el desgaste Que acumuló Monagas Que acumuló este equipo Jugando con uno menos Desde el minuto 11 Y con todo eso Lucharon el partido Estuvieron arriba dos veces En el marcador Monagas Bueno ¿Tú cómo la ves Carly? ¿Tú cómo la ves? Es que veo también Siento que Claro Está la mano Viene marcado Tuca Cordoñez Está la clave De que la pelota Va hacia gol Ahí creo que Es indiscutible Lo del tema De la expulsión Pero también El argumento De Braden Oliveira Me parece también válido Levanta mucho la pierna Tuca Cordoñez En ese momento Para ganar la pelota No sé Al final bueno Me quedo con la decisión arbitral Pero yo sí que El argumento El argumento El jugador Nunca va a ser No, no Pero ojo Es válido también Mira donde tiene Cordoñez La pierna Sí pero fíjate La pierna todavía está bajo O sea La pierna ya está bajando Y él es cuando levanta Igual va Olivera Sí, sí Igual va Olivera Con la pierna arriba Y el contacto existe Y es lo que decíamos Y él puede ir el balón Y él puede ir el balón Con dirección de arco O podía Darle continuidad La jugada La jugada a seguir disputando Esa pelota La Tuca Cordoñez Lo cierto es que era una ocasión Manifiesta de gol Que se corta Por esa mano del arquero Fuera del área La decisión al final Es la cartulina roja Fue un partido difícil Para Jefferson Miranda Con muchas revisiones Muchos cambios de decisión Que tuvo que hacer Creo que para ningún principal Cuando tienes que cambiar de decisión Tres o cuatro veces Durante el partido El balance puede ser bueno Claro Creo que en líneas generales La intervención del VAR De Jesús Valenzuela Termina siendo importante Y decisiva En este partido Sí Y Jefferson Miranda Que hay que decirlo Es uno de los árbitros Uno de los árbitros jóvenes De mayor proyección Que has tenido Nuestro campeonato Bueno Se quedó fuera Monagas Habrá que ver Si ahí Irá al mercado De los técnicos Si sigue Furman Importante Ahí está Ferreira También como asistente técnico En parte de la dirección También Habrá que ver Cómo se plantea este Monagas Para el año que viene Entendiendo para mí Que tiene un equipazo Te iba a decir Tiene piezas súper interesantes Habrá que ver Si Tomás Rodríguez Puede conservarlo Sabemos que incluso Desde Europa Desde Hungría Querían llevarse A Tomás Rodríguez Vamos a ver Cómo continúa La cosa Recuerda Que también Monagas Es un club Que apuesta A la exportación De jugadores A la venta Y a darle Minutos a sus jugadores jóvenes Vamos a ver De qué viene este Monagas Que lamentablemente Pues se ha quedado Fuera de carrera Recta final De modo firme En breve Arranca la fase final Los mejores equipos Del torneo clausura Se enfrentan En emocionantes partidos De nuestra Liga Fútbol Capitán de Táchira Dame el tecla Faría A Pico de González ¿Qué pasó? Voy para allá Yo no me pierdo Esta fiesta ¡Pavi! Estamos listos Es joven Pero ya he votado Primera Es José Rondón Omar Labrador Rafa Voy Luz ¡Vete! ¡Epa! Falto yo El traje por la ventana Pero Ha llegado el momento Que comience la fiesta De la fase final Este es Nuestro Zuliano en la jornada Uno Carlos El Pipo Vivas Tuvo la distinción El honor En la jornada Dos Antonio Romero De Zamora En la jornada Tres Y ahora José Balsa Me parece muy preciso El más valioso De la jornada Cuatro José Balsa Que marca por segunda Jornada consecutiva Y que a la postre Con su gol Termina permitiéndole A Carabobo Mantener Esta condición De puntero El cuadrangular B Incluso pudo haber Facturado Por partida doble Y para que no se nos pase Por debajo de la mesa Haciendo como siempre La acotación De que Cada uno de estos jugadores Se ganó su ECA Express Cortesía a nuestros amigos De Empire Key Way Destacar Lo que ya decías El gesto del chino Balsa Gran jugador Mejor persona Allí en un momento Difícil para María Alejandra Mata La jefa de prensa De Carabobo Que había tenido Que despedir A su abuelita Horas antes De este compromiso Marca el gol El chino Balsa Al minuto uno Y de una vez Comenzó a buscar A Marja por todos lados No la conseguía Ella está en la cancha Siempre Porque además De estar en la lectura De prensa La estaba buscando Al final le dicen Que está allá Está por allá Se va a buscarla Y ese abrazo solidario Ese abrazo De acompañarla En un momento difícil Que habla muy Bien no solamente Del chino como persona Sino de la unidad De la comunión Que hay en Carabobo Como grupo Y hablamos poco De balsa Porque es jugadorazo Ya nueve goles En la temporada Nos pasa mucho Con algunos jugadores O con varios jugadores De Carabobo Porque es el colectivo Es el colectivo Y además Son jugadores muy tranquilos Que de repente No son ese tipo De jugadores Que hay que hablar Más allá De los futbolísticos Y a veces Por eso uno También los pasa Desapercibidos Lo hablamos En un episodio Acá de Modo Fútbol Dando de referencia Justamente a Roberto Rosales No sé si lo recuerdas Y muchos son De ese perfil Capaz por eso Individualmente No hablamos tanto De muchos de ellos Y hay que darle También mérito a balsa Porque está jugando Está jugando lesionado Sí Yo no sé si vieron Ayer en varias partes Del partido Se agarraba el costado Prácticamente Desde que arrancó El partido Lleva rato Yo decía Que le pasó algo a Carlos Es que Ibas a hablar de él Tú ves a balsa En el partido En el momento En que tiene Tiene la posibilidad Se agarra acá Porque tiene un dolor tremendo Y eso fue en el partido Contra la Guaira aquí Que se lesionó Que se golpeó Incluso creo que Tuvo que abandonar La cancha Arrastrando esa molestia Y lo vimos ayer A cada rato Ganándose la espalda Liga FUT B2 Estamos en semifinales Ay Dios mío Qué apasionante Está esto Partidos de ida Conozco a uno Que no está contento No para nada Y bueno Anzuategui Que entró como Zamora En las fases finales Como por la ventana Pues ahora Se está perfilando Quizás como uno De los favoritos A ascender a primera división Y te voy a decir Vaya manera De recuperar el estadio José Antonio Anzuategui En Puerto La Cruz En una Tuve el placer De estar el viernes Por otra disciplina Pero por casualidad La vida Que fue justamente La inauguración De los Juegos Nacionales Allí Y qué escenario De verdad Podría ser escenario Para una hipotética La final de Liga Fugbe 2 Lo cierto es que En Barcelona Que fue donde se Terminó disputando Este partido Victoria Dos goles por cero De Anzuategui Frente a Trujillanos Muy rápido Encaminó la victoria Anzuategui Goles de Martín González Y de Guillermo Marín Un Trujillanos Que tuvo toda una travesía Para llegar a A Puerto La Cruz Por temas de Vialidad Que tuvo que enfrentar Y que complicaron mucho Lo que había sido La logística Que había cuadrado El equipo Una logística Donde prevía llegar Con bastante anticipación Terminó estando Trastocado Trujillano En casa se hace fuerte Claro Pero tiene una renta Importante en Suátegui Y ya tiene la experiencia La llave anterior Contra Marítimo Que también llevaba Una renta de dos goles por cero Y se le complicó bastante Pero lo supo mantener Y en el otro partido De ida De estas semifinales De la Liga Fugbe 2 Por la mínima Se impuso Como visitante En el Francisco Maciani Yara Cullanos A Dainamo Puerto Gol de Víctor Víez De esa torre Allí lo vemos Que tiene Yara Cullanos Dorsal 99 Víctor Víez Que ya tiene Doble dígito goleador Que es uno de los grandes Referentes ofensivos De la segunda categoría En esta temporada 2024 Le da la ventaja A los colosos de sorte Que se hacen muy fuertes En casa Y que buscarán entonces Decir presente en la final Y aspirar a ese regreso A la máxima categoría La vuelta es este fin de semana La vuelta es el fin de semana Correcto La vuelta es el fin de semana Entre sábado y domingo En Valera y San Felipe Y San Felipe Luego el lunes Se sortearían Las localías de la final ¿Qué semana tenemos? Porque fíjate Mañana tenemos clásicos El miércoles juega El grupo B Que está Todo abierto Todo puede pasar El jueves juega La vino tinto Y el fin de semana Se termina de definir Lo que va a ser La final de la liga futbeos La final de la liga Para el martes Volver a disfrutar De la vino tinto Exactamente Bueno Apretadito todo Mucho fútbol Pónganse cómodos Y vamos a ver justamente Como mencionaba Coquito Lo que viene Este martes y miércoles La próxima jornada La quinta Se van a jugar a la misma hora Por reglamento Los dos últimos partidos 6 y 30 de la tarde Está previsto para que Todos los partidos comiencen Los del martes ¿Cuáles son Coquito? El martes vamos a tener Clásico en el Olímpico De la UCB Caracas-Táchira Y a la misma hora 6 y 30 de la tarde Pero en el Agustín Tobar Vamos a tener Zamora-Rayo-Zuliano El cuadrangular B Mientras que el miércoles Igual a las 6 y 30 Ambos encuentros En el Misael-Delgado Vamos a tener Carabobo-Monagas Y en el estadio De la UCB La Guaira Estudiantes Estaremos ahí En la rueda de prensa Con el Bocha Batista Bueno que no va a estar No va a ser Bocha Porque creo que está suspendido Para ese partido Para sentarse en el banquillo Contra Brasil En rueda de prensa Y quien sea Vamos a estar monitoreando Estos juegos Ahí vamos a estar pendientes Que están buenísimos Díganmese La Guaira Estudiantes Otra vez Los buenos amigos Farías Contra Tolizano Carabobo-Monagas Carabobo ganando su partido Pues se enfila seriamente Hacia una posible Final Del torneo de clausura Está bellísimo Algo que se nos pasó En el bloque anterior Para no dejarlo allí En el aire Monagas A pesar de que Queda ya sin opciones De disputar La final del torneo de clausura Que obviamente Era el objetivo De este equipo Está clasificado A competición internacional Falta por definir Si ese boleto Va a ser a la fase 1 De Copa Libertadores O va a ser A la Copa Sudamericana Eso es lo que se va a definir En los próximos días Igual que Si Táchira Sella su clasificación El día de mañana Martes Que es el equipo Que lo tiene más cerca Que lo tiene a mano Con apenas un punto La sellaría Ya automáticamente Podemos asegurar Academia Puerto Cabello Va a ser equipo De Copa Con Mebol Sudamericana Exactamente Y Caracas Si bien perdió La posibilidad De ser finalista Y ganar el boleto Internacional Por sí mismo Todavía tiene la posibilidad De ser también Equipo de Copa Con Mebol Sudamericana Si Táchira es finalista Y del otro lado Es finalista Carabodo O La Guaira Lo que sé Es que los resultados De ayer Nos favorecieron A Caracas A ver Lo que pasa es que En su búsqueda De Copa Sudamericana El primer objetivo De Caracas Era por cuenta propia Y ya le había quedado Esquivo ¿Cuál es el equipo Que puede sacar A Caracas De la Copa Sudamericana? Estudiantes 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 es finalista Exactamente Es la única manera Es la única forma Sí, estudiantes es finalista Creo que Para el último Modo Fútbol previo A la final Pudiésemos Ya hacer revisión Ese es el próximo Allí vamos a tener Exacto Vamos a tener La distribución de cupos Hay que venir de Navidad Bueno voy a comprarle En el rojo, verde Ajá Juan Yo no tengo problema Pero Juan que es Grinch Lo comprometemos En cámara La hermana Diana Vende suéteres De Navidad Así que Tengo un compromiso El próximo lunes No Bueno Juan que venga Por lo menos Con una chaqueta roja Y una camisa verde Exacto ¿Cómo haces los viernes En la liga? Ah verdad Porque el viernes navideño Pueden ser unas medias No va No No va Pueden ser unas medias Pueden ser unas Que queda escarada Diana hay suéter para hombres Ahí No hay Solo dama No bueno pero que hay una camisa roja O verde Verde navideño Le compro un suéter a Juan Se lo compramos entre todos Para que se lo tenga que poner a uno Dale pues nos vemos el próximo lunes Aquí en Modo Fútbol Nos vemos el próximo lunes Un placer Un placer Adiós Vamos Venezuela es Fútbol Modo Fútbol fue presentado por Banco de Venezuela No